Isaac Pitbull Cruz revela por qué Rayo Valenzuela le tiene miedo, ¿es solo excusa o realidad? En el mundo del boxeo, las rivalidades siempre han sido fuente de grandes historias, y la relación entre Isaac Pitbull Cruz y Rayo Valenzuela no es la excepción. En las últimas semanas, han circulado varias declaraciones y especulaciones sobre por qué Valenzuela ha evitado un esperado combate de revancha contra Cruz. Según fuentes cercanas, Pitbull ha salido a explicar su perspectiva sobre el tema, afirmando que Valenzuela le tiene miedo, y utiliza excusas relacionadas con su salud para evitar enfrentarlo de nuevo. Estas acusaciones han causado una fuerte reacción de Valenzuela, quien se encuentra en medio de la consideración sobre si finalmente aceptaron o el tan ansiado combate. 1. Pitbull Cruz desvela las razones detrás del miedo de Valenzuela. Según las declaraciones recientes de Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela no quiere enfrentarlo nuevamente debido a un temor profundo hacia él. Lo lastimé, y sabe que podría volver a hacerlo. Es un cobarde, se esconde detrás de excusas baratas sobre su salud, expresó Cruz con firmeza. Para Cruz, lo que Valenzuela teme no es simplemente una derrota, sino el daño físico y mental que podría sufrir en el ring. Estas palabras han sido respaldadas por fuentes internas cercanas al equipo de Cruz, quienes han señalado que desde la última vez que ambos se enfrentaron, Valenzuela ha mostrado una notable reticencia a siquiera considerar una revancha. Rayo quedó muy tocado tras ese combate, tanto física como emocionalmente. Esa pelea lo marcó, y Pitbull lo sabe, comentó una fuente anónima. 2. ¿La excusa de la salud, una estrategia de evasión? De acuerdo con fuentes cercanas a Rayo Valenzuela, el boxeador ha rechazado repetidamente la idea de una revancha citando razones de salud. Según se informa, Valenzuela ha estado lidiando con problemas médicos que le impedirían rendir al máximo en el cuadrilátero. Es una cuestión de autocuidado. Si no estoy al 100%, no tiene sentido subirme al ring. No voy a poner en riesgo mi salud por un capricho, habría dicho Valenzuela en una conversación privada. Sin embargo, para Pitbull Cruz, estas justificaciones son simples mentiras. Está mintiendo. La verdad es que me tiene miedo. Sabe que lo destrozaría. Es un cobarde que no quiere enfrentar la realidad, expresó con contundencia el boxeador mexicano. Cruz está convencido de que Valenzuela está evitando el enfrentamiento debido a un miedo profundo a ser nuevamente derrotado y humillado frente a sus seguidores. 3. La frustración de Pitbull Cruz es un cobarde Las acusaciones de Pitbull Cruz no han sido suaves. Durante una reciente conferencia de prensa, el boxeador no tuvo reparos en arremeter contra Valenzuela, calificándolo de hombre sin valor. Rayo Valenzuela es todo palabras. Dice que no puede pelear por salud, pero todos sabemos la verdad. Le aterra la idea de volver a subirse al ring conmigo. Es un cobarde, y todo el mundo lo sabe, afirmó Cruz ante los medios. Estas duras declaraciones han encendido aún más la tensión entre ambos boxeadores. Según allegados a Cruz, el boxeador ha estado entrenando intensamente, esperando que Valenzuela cambie de opinión. Pitbull está listo para la guerra. Si Rayo realmente tuviera el valor, ya estaría en camino para firmar el contrato de la revancha, comentó un miembro de su equipo. 4. La respuesta de Valenzuela, no soy un cobarde Frente a las acusaciones de Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela no ha permanecido en silencio. Según fuentes cercanas a su campamento, Valenzuela se encuentra molesto y considera que las palabras de Cruz son una falta de respeto. Está jugando con mi nombre, diciendo que soy un cobarde. Eso me enfurece. No voy a dejar que manosee mi reputación, habría dicho Valenzuela en privado. Además, Valenzuela estaría reconsiderando su posición respecto a la revancha. Según un allegado, el boxeador estaría pensando en volver al ring para demostrar que no le teme a nadie, y mucho menos a Pitbull Cruz. Rayo quiere dejar las cosas claras. Si decide aceptar la revancha, no será por presiones externas, sino para demostrar que sigue siendo uno de los mejores, señaló una fuente cercana. 5. ¿Se materializará la revancha? La posibilidad de una revancha entre Pitbull Cruz y Rayo Valenzuela está en el aire. Por un lado, Cruz sigue insistiendo en que está listo para enfrentar a Valenzuela en cualquier momento. Estoy esperando. Solo necesita firmar y nos vemos en el ring, desafió Cruz durante una reciente entrevista. Por otro lado, Valenzuela parece estar debatiendo entre defender su orgullo y su salud. Es una decisión difícil. No se trata solo de demostrar quién es mejor, sino de asegurarme de que estoy en la mejor condición posible para luchar. Si decido pelear, serán mis términos, habría comentado Valenzuela. Mientras tanto, los fanáticos del boxeo siguen atentos a cada desarrollo, esperando que ambos boxeadores lleguen a un acuerdo. Una cosa es segura, si la revancha se concreta, será un combate que captará la atención del mundo entero. En resumen, lo que comenzó como un simple intercambio de palabras se ha convertido en un enfrentamiento lleno de orgullo, miedo y desafío. Las acusaciones de Pitbull Cruz han tocado un nervio sensible en Rayo Valenzuela, quien ahora se ve obligado a demostrar su valentía o aceptar las críticas de cobardía. A medida que la tensión sigue aumentando, la pregunta principal es, ¿veremos a estos dos gladiadores enfrentarse una vez más en el ring? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que ambos tienen algo que perder y mucho que demostrar. ¡Gracias!